Oiga, ¿vamos con cáncer? Bueno, todavía estamos en el tiempo de los cáncer, celebrando los cumpleaños, la salud, siga las instrucciones si está en tratamiento, apellese a las reglas, tiene que hacer una gran diferencia cuando se trata de sanar, porque es su cuerpo, apellese a lo que tiene que hacer. En el dinero el Estado financiero se encamina hacia la solidez, inversiones que están por generar renta, pero conserva el control de sus recursos. Ahora, porque después pueden venir meses difíciles. En el amor, algunas veces el amor enseñece, pero usted tiene que mantener los ojos bien abiertos o se puede poner a una decepción. Este es el momento para estar realista, para decir, esto es lo que tengo para amar, no se pasen demasiadas películas. Es lo que hay. Es lo que hay y eso es lo que tiene que abrazar. ¿Puedo hacer de nuevo completito, por favor? Permiso. Estaba mirando, qué lindo todos los Budas que hay ahí en el set. Todo para ti, ¿viste, Pedro? Como se engalara todo. Quería dar las gracias a Casa Mágica, a Daniel Larraín, que nos ha mandado todos estos regalos. Yo quiero agradecer a Casa Mágica, que el otro día me mandó también un regalito precioso. Casa Mágica. Gracias, Casa Mágica. Muchas gracias. La Casa Mágica. Casa Mágica. Realmente lindo. Sí, ahí está el número de teléfono. Esto es la reina. La reina. Perfecto. Ahora sí que sí, cáncer de nuevo. Cáncer. Cáncer. Siga las instrucciones. Si está en tratamiento, apellese a las instrucciones. Es su cuerpo. Se trata de sanar. Y en el dinero, en el estado financiero, se encamina hacia la solidez. Ahorra un poquito, porque después pueden venir meses difíciles. Conserva el control de sus recursos. Y en el amor, a veces el amor se encellece abraviendo los ojos para amar lo que tiene, no tenga demasiadas expectativas que después pueden causar una decepción. A las personas hay que amarlas como son, y lo que tiene es lo que hay, y eso es lo que tiene que abrazar. Y en ese aspecto, Pedro, los cánceres nos gusta estar siempre haciendo comparaciones, mirando para otros lados. ¿A qué se refiere con esa parte final, digamos? Que a veces idealiza demasiado a la otra persona, y la otra persona también quiere mover las manos, los dedos, y ser un ser humano, sin que después usted le diga, me decepcionó, porque yo pensé que usted era así y para siempre no se podía mover. Correcto. No, como a veces la gente me escribe en el Twitter, Don Pedro, se me cayó del pedestal. Qué bueno, digo yo. Qué aburrido, qué aburrido estar en un pedestal. Qué cosa tan fome. Y en eso los cánceres, por ejemplo, ¿escuchan a amigos y a familiares que les dicen, oye, las cosas no son como las que tú estás viendo? O sea, abre los ojos, te doy mi opinión. ¿Escuchan o no escuchan, Pedro? Sí, escuchan. ¿Quién me está mirando? Esta cosita de su blusa que me gustó. Como, como deshilado. Pero muy elegante la tontería. Muy elegante, muy bonita. Muy embriendo. Pero escuchan o no lo escuchan. Escuchan. Ah, ya. Pedro, ¿y los que están son? Los cánceres son muy permeables. Escuchan todo, lo digieren, ponen atención, siguen los consejos. A veces demasiado escuchan. ¿Es fácil darlo vuelta? Súper. No tanto, no creía. Eso en la apariencia, al final el cáncer recoge por aquí, recoge por allá, pero al final hace lo que quiere. Ah, qué bueno. La gente inflexible está desaladada. Sí. Sí, sí. Sí, pues, Polo. Sí, pues. Hay que ser flexible.